Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy viernes 21 de agosto, el Señor nos resume a través del Evangelio según San Mateo, la ley y los profetas Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos En este resumen extraordinario, Jesús deja mudos a los fariseos y saduceos que habían quedado en ridículo Frente a las preguntas que le hacían a Jesús y esta fue una más ¿Cuál es el mandamiento más grande e importante? Y Jesús les dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo En eso se resume la ley y los profetas y ya no se atrevieron a preguntar nada más Creo que no hay mucho que decir cuando Jesús nos ha dado la clave del Evangelio La clave en donde ponemos a Dios como prioridad en el centro de nuestras vidas Y eso se refleja en el amor al prójimo Muchas veces nosotros no entendemos esto Somos católicos de adoración Somos católicos de rosario Somos católicos de la novena Somos católicos de la devoción Pero no católicos de amor al prójimo Y tu prójimo es el que tienes junto El próximo Aquel que te cae mal Aquel que consideras un pecador Aquel que te choca Aquel que no has ni siquiera dialogado con él Y que no lo tomas en cuenta Aquel que incluso te ha perseguido y te ha difamado Por eso Jesús deja bien en claro ¿Cuál es nuestra prioridad? Dios y nuestros hermanos En esa medida viviremos la santidad Después nosotros Tenemos que renunciar a nuestro egoísmo A nuestro yo Para ser los primeros en el servicio Y los últimos en el privilegio Si entendemos esto Seremos muy felices Porque sabremos servir a nuestros hermanos Pensar amables Sentir amables Y ser amables Con nuestros hermanos Y por tanto también con Dios El mismo apóstol San Juan Nos dice al respecto Si tú dices que amas a Dios Pero no amas a tu hermano Eres un mentiroso ¿Por qué? Si dices que amas a Dios Que no lo ves Y a tu hermano que ves No lo amas Pues dices mentira Con tus dichos Es difícil El poder amar A alguien que no se conoce Pero aún más difícil Amar a alguien que nos ha ofendido Alguien que nos ha lastimado Y a alguien que Quizá consideremos Pues fuera de nuestras De nuestras prioridades En nuestro corazón Lo ponemos fuera Cuando alguien nos ofende Cuando nos cae mal Luego luego lo proscribimos De nuestro corazón Y de nuestra vista Cuando más sencillo Cuando no murmuramos De esa persona La maltratamos La hacemos a un lado A veces no la saludamos La ignoramos Y ante nuestros hermanos La dejamos en mal Pero eso no quiere Dios Dios quiere que Tomemos a cada hermano Como si fuéramos nosotros Porque dice Amar a tu prójimo Como a ti mismo Que hablemos de nuestros hermanos Como si se tratara De nosotros mismos Que ayudemos a nuestros hermanos Como si se tratara También de nosotros mismos Y cuando él nos da El mandamiento nuevo Que amemos A los demás Como él nos ha amado Dando su vida Pues este precepto Se vuelve aún más exigente Amar al prójimo Más que a nosotros mismos Y este es El cuid De la ley Y de los profetas La llave Del mundo sobrenatural La llave De esa santidad Que muchas veces buscamos En muchos libros En muchos textos En muchos santos En muchas devociones Pero que está A la vuelta de la esquina Junto a nosotros Aquel hermano Que nos necesita Aquel pequeño Que nos pide ayuda En la calle Aquella mujer Que no tiene trabajo Aquella persona Que necesita Que le prestemos dinero Pues todo eso Es nuestro hermano El rostro de Jesús Viene a nosotros A cada momento De nuestra vida Recuerdo un día Que salí Con unos hermanos Íbamos a una reunión De apostolado Y había fuera del templo Un pobre Pero no digamos Que un pobre cualquiera Una persona Absolutamente andrajosa De esas que llevan días Tiradas en el suelo Y que podemos calificar Como una persona Totalmente abandonada Y entramos Y después salimos de ahí Hicimos lo que teníamos que hacer Y cuando íbamos ya De regreso En el camino El amigo que venía conmigo Me dijo Acabo de ver El rostro de Jesús Me voy a regresar Me quedé sorprendida ¿El rostro de Jesús? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo lo quiero ver Me dijo No, ¿te acuerdas Del pobrecito Que vimos a la salida? Yo vi en sus ojos A Jesús Me voy a regresar A darle algo Y se regresó Y lo hizo Y efectivamente Jesús quiso Que viera su rostro Si tú tienes A tu hermano Con necesidades Ese es el rostro de Jesús Si tienes a tu hermano triste Ese es el rostro de Jesús Si tienes a tu hermano solo Ese es el rostro de Jesús Si tienes a tu hermano necesitado Ese es el rostro de Jesús Ojalá que hagamos este examen De conciencia Sobre las personas Que durante todo nuestro día Tienen el rostro de Jesús Y preguntémonos Si las atendemos Si las ayudamos Si las cuidamos O siquiera ofrecemos Una pequeña oración O sacrificio Por ese hermano nuestro Que tiene el rostro Y los ojos de Jesús Tiene el rostro de Jesús